¿En qué radica lo fundamental de este encuentro? La posibilidad de aprender del otro, de fortalecer los vínculos que nos permitan llevar adelante lo que soñamos en cultura. Y para la política pública es imprescindible la existencia de redes, la fortaleza, yo digo redes, frentes, organizaciones. Nosotros nos tenemos como objetivo y ahí ponemos mucho trabajo en la posibilidad de construir organización en cultura. Morón tiene un gran trabajo cultural, es un municipio que cree en la cultura como derecha, que cree, que la defiende, que la hace efectiva. En la cultura como lo planteaba Florencia, quien celebramos por tener aquí en el distrito, hay experiencias concretas en Morón y en la provincia, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha creación, de mucha construcción popular, a instancias en estos programas que Florencia viene ejecutando y que en el día de hoy particularmente se anunciaron.